En dependencia de la alcaldía, este miércoles se realizó el lanzamiento de la campaña Duerma Tranquilo, patrocinada por la ilustre Municipalidad de San Fernando y el Plan Comunal de Seguridad Pública en conjunto con carabineros de la Primera Comisaría. En la ocasión se encontraron presentes el alcalde Juan Paulo Molina Contreras, la secretaria del Plan Comunal de Seguridad Paula González y el subcomisario Capitán David Vega y medio de comunicación local. Y aquí hay un folleto que es básicamente lo más esencial diría yo, este documento que establece una serie de recomendaciones y que además tiene en el caso de que carabineros visite los hogares se han impreso 2000 folletos de estos carabineros particularmente en las últimas horas de la tarde, en la noche, va a pasar por las casas, va a hacer las observaciones necesarias va a dejar a los vecinos este comprobante, esta colilla que se corta y donde va a certificar que efectivamente pasó por la casa luego de eso lo que se pretende es tener un estudio de cada una de estas fichas y determinar cuáles son efectivamente las situaciones que uno debería recomendar con más fuerza a la comunidad de San Fernandino y luego establecer evidentemente ahí los operativos, tener una comunicación con la comunidad entendiendo que aquí el tema de la seguridad es un tema que nos atañe a todos los ciudadanos y evidentemente tenemos que tomar las precauciones necesarias. El objetivo de esta campaña es dar algunas recomendaciones a la comunidad a ser cuidadoso con su vivienda y evitar hechos delictivos que muchas veces los moradores contribuyen a que se cometan. Esta campaña es patrocinada por la municipalidad, una campaña que la hemos realizado junto a carabineros es para hacer prevención a través de la difusión de folletería y entregar medidas preventivas y de autocuidado a las familias de la ciudad y a los habitantes de la comuna. Por otra parte, carabineros entregarán folletos a los vecinos durante un patrullaje de acuerdo a cada cuadrante realizado especialmente en las noches y entregarán un comprobante a cada vecino con la hora de visita y las observaciones encontradas en el domicilio. La campaña, reitero, está orientada a aumentar la sensación de seguridad de nuestros vecinos de la comuna de San Fernando a través de la entrega de este volante, donde el personal de carabineros de su cuadrante indica la hora y el día donde pasó una ronda a su domicilio y detectó unas observaciones que son posibles de solucionar por parte del mismo propietario del inmueble.